Las Fuerzas Armadas de Brasil están muy cautelosas, no solo por la situación de Dilma y Lula, sino la situación Colombo-Venezolana. Hoy hubo una incursión, la tercera, están desesperados. La gente de Maduro necesita un escenario de guerra, no solo para suspender las elecciones, sino para mantener distraídos a los militares tierra adentro, esos capitanes y tenientes, porque ya ni los mayores, que ven como la oficialidad, el general Ato, el Estado Mayor, los altos oficiales lo que han hecho es una corrupción, se lucran, tienen dinero, y no les importa el país. La carencia económica está llegando a la casa de esos tenientes y capitanes que no están enchufados en el gobierno, que tienen una familia igual que hace cola, que la familia se da cuenta de que hace 23 días empezó lo de Colombia y todavía hay colas y están peores, porque antes, y ustedes que están en Venezuela lo saben, antes eran los productos, y eso no lo sabe el mundo. Antes eran los productos regulados, ahorita todo se compra por cédula, todo. Usted va a comprar algo y es por cédula, la pasta de dientes, el desodorante, la toalla sanitaria, todo se compra por cédula. Y va a llegar y va a empeorar, siempre lo he dicho, un país siempre tiene un peor y Venezuela le falta todavía. Entonces los familiares de los militares de bajo rango están... Claro, porque no tienen, porque los que tienen acceso a los bienes, a los dólares, a estar en conchupancia con la corrupción, son los oficiales de alto rango. Estos aprovechan, por ejemplo, cuando están en un mercal de guardia y se llevan un fardo de harina pan. Pero con un fardo no hacen nada. Cuando saben que los generales se llevan un millón, quinientos mil, como el caso de la juez Barreiro, el dinero que le dieron y al día siguiente la nombraron para sacarla de Venezuela. Esa gente no tiene acceso a eso. La gran mayoría de los fiscales no tienen acceso a eso. Son gente que está sola, huérfana, que sabe que esto se está cayendo a pedazos y no pueden cubrirse la espalda, como la Barreiro, que tiene X cantidad de dinero, como dicen en las redes sociales, lo que usted quiera, el poder que sea, ellos no lo tienen.